La Lucha La Lucha La Lucha En el Palenque, en Mochima La Lucha 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 Consideramos necesario aplicar pruebas de forma masiva ahora que estamos registrando contagios locales. Esta información resultaría esencial para diseñar mejor la política pública en materia de salud y nos permitiría ser más efectivos en el combate a esta pandemia. Sin embargo, la normatividad federal no reconoce pruebas rápidas, certificadas y confiables y no nos envían los reactivos suficientes para aplicar pruebas de forma masiva. En consecuencia, frente a la imposibilidad de confirmar de forma oportuna y masiva casos positivos o negativos con pruebas oficiales, debemos identificar los casos sospechosos en los hogares colimenses. Por lo tanto, implementaremos las siguientes acciones. Primera, vamos a repartir 10.000 termómetros digitales. Utilizando las medidas de higiene necesarias, se requiere a todos los hogares del Estado tomar la temperatura una vez al día de todos los integrantes de la familia. Deberán llamar al número 800 de salud en caso de presentar temperatura de 38 grados o superior, además de otros síntomas como tos seca y dolor de cabeza. Segunda, junto con los termómetros digitales, repartiremos también cubrebocas y jabón líquido. Queremos enfatizar la importancia de las recomendaciones de higiene personal. Lávate las manos y estornuda de etiqueta y recomendaciones también de comportamiento social. Evita el saludo de mano, mantén la sana distancia y quédate en casa. Todas las personas que salgan de su domicilio por razones esenciales, la recomendación es utilizar un cubrebocas. Si no tienes un cubrebocas clínico, como el que usan los doctores, no te preocupes. Cualquier cubrebocas elaborado en casa contribuye a mitigar la diseminación del virus. Tercera, haremos más estricto el control de acceso al Estado en los filtros sanitarios y la movilidad en general de los ciudadanos. En Colima no estamos de vacaciones. Las playas y lugares turísticos están cerrados. Así como los negocios no esenciales. Para cumplir a cabalidad el decreto federal que declara la emergencia sanitaria, solo podrán estar en las calles aquellas personas que demuestren estar en actividades esenciales. Lo mismo se aplicará a quienes quieran entrar al Estado de Colima. Deberán acreditar que están realizando una actividad esencial. Quiero reiterar el llamado a quedarse en casa. La estrategia de aislamiento social y resguardo domiciliario es nuestra herramienta más poderosa para luchar en contra de la dispersión comunitaria del virus. Esta medida se vuelve ahora imperativa. Si no estás realizando una actividad esencial, como comprar alimentos, atender una emergencia de salud o una obligación laboral, tienes que quedarte en casa. Es por tu salud, es por la salud de todas y todos. sociedad psicológica es inmensa. Es necesario con toda la seriedad que amerita esta pandemia. Hay ejemplos dramáticos de países en donde no se tomaron medidas a tiempo y las consecuencias están siendo desastrosas. Lo he dicho y lo reitero. Prefiero que las medidas que anunciemos parezcan exageradas hoy y no insuficientes mañana Elijamos ser solidarios, elijamos quedarnos en casa Sé que Colima estará a la altura del reto, estoy seguro que Colima saldrá adelante En el Palenque, Colima